Caribe todo listo para esta sexta competencia del programa, tercera en el orden del Rainbow Six. Hay problemitas allá con la número 5, Fine Gellar con Jesús Ríos. Ahora va la número 4, Roraima 2, la pupila de Cathy Monjean con Tyler Gafalione. Tyler busca su victoria 200 a nivel nacional este año. Y Edgar Sallas cuando corra su mil, así es. Bueno, corre aquí con Overdreaming Cat. Atención, el juez atento. Arrancan las competidoras de la sexta competencia del programa rápidamente. Overdreaming Cat por la parte exterior de la cancha con Edgar Sallas a tomar la punta. Por dentro, Roraima 2, se le colocan el segundo. Al tercero viene apareciendo la número 6, Starchi Reina. Por el centro, Fine Gellar pasa al tercero, deja a Starchi Reina. Cuarta, por dentro, Tyler Presley quinto. Más atrás aparece Beauty of Day con la número 3, Wilwood Cotton. Y en el último lugar, Moonlight Salsa. Está en punta, Overdreaming Cat. Ataca Fine Gellar por la parte central de la cancha. En el tercero, Starchi Reina corre bien por la parte central. Viene pasando al segundo ahora. En el cuarto viene apareciendo la número 4, Roraima 2. Más atrás trata de aparecer por la parte central, Beauty of Day. 23 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Está en punta, Overdreaming Cat. Ataca Starchi Reina entre las dos. Fine Gellar igualmente trata de mejorar bastante la número 4, Roraima 2. Y Beauty of Day viene volando por la parte exterior de la cancha. Ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park. Beauty of Day viene duro por fuera. La de Batista y la pupila de Elizabeth Doblez. Inmensa por fuera con José Batista. Ha pasado a dominar Beauty of Day. Viene volando ahora la número 1, Moonlight Salsa. Pero tarde les va a ganar Beauty of Day. Ganó Beauty of Day. Segundo el 1, Moonlight Salsa. Tercero el 6, Starchi Reina. Cuarto el 4, Roraima 2. Adiós. 3. Gracias.